Sin duda alguna el mundo está lleno de sucesos extraños, cosas que están fuera de lo normal, sucesos que tienes que ver para creer o en este caso escuchar para creer y hay cosas que no te imaginabas hasta ahora. Hoy te presentamos 5 animales llevados a juicio. Bienvenido a Segundo 45. Número 5. Empecemos con uno bastante corto pero que de igual manera no deja de ser sumamente extraño. Se cuenta que una gallina fue llevada a juicio en 1474, así es hablamos del siglo XV, por un crimen que ningún ser humano es capaz de cometer. El crimen de la gallina fue nada más y nada menos que el de poner un huevo. Así es, hoy en día sabemos que esto es natural pero en aquel tiempo las personas del pueblo pensaron que la gallina provenía de satanás y que dentro del huevo había un basilisco. Como dije no es una historia tan larga pero se van dando una idea de lo que nos espera en los siguientes puestos. Número 4. Elefante. Este fue relativamente hace no mucho tiempo y digo relativamente porque la mayoría de los siguientes puestos no van más allá del año 1500. Este caso ocurrió en 1903 en Coney Island. Una elefanta llamada Topsy fue condenada a muerte, bajo una orden administrativa que ordenó ahorcarla, pero Thomas Edison se ofreció a electrocutarla. Finalmente la elefanta fue condenada, se le dio comida con cianuro. En mi video de 10 alimentos que podrían matarte hablo sobre algunos alimentos que contienen cianuro, así que corran a verlo. Luego la elefanta fue sometida a 6600 voltios de corriente. El video donde el pobre animal es electrocutado se encuentra fácilmente en internet. Esta vez no se los pondré y no se los dejaré en la descripción del video, ya que no es mucho de mi agrado y no quisiera promoverlo. Número 3. Ratones. Se cuenta que durante 1487 una plaga de ratones estaba arrasando los campos franceses de atún. Los campesinos acudieron con el obispo Jim Rowling para que hablara con Dios y así eliminara la plaga. En esta época se creían muchas cosas diferentes. Por ejemplo, al principio el obispo pidió a los sacerdotes de la comarca que le pidieran a los ratones que se fueran. Obviamente esto no funcionó. Al ver que no pasaba nada, se ordenó realizar un juicio contra las ratas, por los cargos de haberse comido todo. Pero lo extraño no terminaba ahí. Las ratas no estaban solas, no no no. Ellas contaban con un abogado y era un joven letrado llamado Barthélemy o como se pronuncie. Las personas esperaban que las ratas acudieran de forma voluntaria y se sentaran a ser enjuiciadas. Obviamente eso nunca iba a pasar. El abogado de las ratas logró retrasar el juicio en varias ocasiones con excusas cada vez más absurdas. Y no, lo más raro todavía no termina. Tras ver que las ratas no se presentarían, el juicio finalmente se suspendió. A raíz de todo esto, el abogado que defendería a las ratas se convirtió en uno de los abogados más prestigiosos de su tiempo. ¿Pueden creerlo? Número 2. La cerda de Jean. Durante la Edad Media era bastante común ver a lobos, vacas, toros, cerdos y hasta las ratas, como ya vimos en el puesto anterior, ser llevadas ante el tribunal y sus sentencias iban desde la mutilación hasta la horca. En 1457, una madre y sus seis hijos fueron llevados a juicio por asesinato. Se debatió el caso y se dictaminó la siguiente sentencia. La horca para la madre. Afortunadamente los hijos fueron perdonados. La madre de la que hablamos es por supuesto la cerda de Jean. La cerda fue detenida y acusada de haber matado a un pequeño que estaba en su cuna y de haberse comido algunas de las partes de su cuerpo. Se llegó a tal extremo en el que a la cerda se le vistió con una chaqueta y un par de pantalones, antes de ser llevada al lugar de su muerte. Al animal se le cortaron las partes que ella le había arrancado al niño y por si fuera poco, los campesinos fueron obligados a ir al juicio. No, 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 lo extraño todavía no termina. Todos aquellos que tuvieran un cerdo tendrían que llevarlos para que observaran y les sirviera como escarmiento. 1. Jean von Desson recogió un juicio organizado por el obispo de Lausana en 1479 contra una plaga de cochinillas. ¿Saben de qué fueron acusadas? Es que en serio ni yo me lo puedo creer. Las cochinillas fueron acusadas de nada más y nada menos que de no haber estado en el arca de Noé. El obispo pensó que eso demostraba el poco afecto que Dios sentía por las cochinillas. Vosotras las acusadas, asquerosidad infernal. Vosotras las cochinillas que ni seréis citadas entre los animales, más suerte. Finalmente aquellas pobres cochinillas fueron anatematizadas. Eso fue todo por hoy. No olvides darle like al video, compartirlo y dejarnos tu comentario. Ya sabes que si quieres saludos, lo único que tienes que hacer es darle like a la página de Facebook. Nos vemos en un nuevo video. Bienvenido a Segundo 45.